La Fuerza de la Fuerza Con el número 3, con el 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Entonces, saldrá Dorado, cerrando la parrilla. Y con el número 6, escógete ya, que también va a salir. Los haces colocados en la parrilla de salida. A ver, por favor, los que están a la final de resta, que se quiten. Que se quiten ahí, por favor. Los puntos. Cuidado, cuidado, quitar. No me toques el tripolín, por favor. Dámelo a moráis, por favor. Y no habla ahí que es peligroso. Es peligroso, por favor. Vamos a las preguntas que pasan 12 kilos, por favor. Atentos, silencio, a la parrilla. Muy bien. Dime, cinco, cuatro, tres. Parrilla, 25 minutos. Bueno, 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 bueno. Primero accidente ahí que hemos tenido por la parte de atrás. De momento, se escapa bien el control de la parrilla de Barberos. Seguido de este alcance. En una posición del control de cuatro, pegando este van. Vamos a ver las terceras posiciones. Buah, Miki, ahí como ha remontado ya. Que se colocan tercera posición. En el control de los cinco, de niño, cinco. Se cala la parrilla. Tranquilos, que son 35 minutos. De momento, se escapa bien el control de la parrilla. O se paga el control de la parrilla. La chica de frente. Con su parado en la chica de frente. Cuidado en la salida de la chica de este territorio. Se ha parado el líder de carrera. Manu Barberos inma primero. Una pena. Uno de los cinco, efectivamente. Oh, ay, Jorge, mucho. Le va a quitar la posición hacia el controlio. Se alimenta el control, Jorge, mucho por el interior. Cuidado que suele estar interjudicado sin beneficio. Que está detrás del 30, 37. Va a ser que me va a quitar el control. Que bonita la lucha por la secera posición. Los coches que trae en recta. Los coches que trae en recta. Nosotros de la tercera posición. El momento tiene el coche azul, el coche número 2, derrotó la primera. Madre, bien, ¿cómo estaba? Tercera posición. Vieron para ahí todos lados. De momento, final de recta, tiene la carrera. El coche número 4, el final de la sección. Al detrás es el número 11, el segundo clasificado. Gracias. Ahí al final de recta, 5 por la tercera posición. 1, 2, 3, 6, tercera puesta y quinto puesta. Adelante, ahí está Jorge Bustos Sancho. El coche número 1, José Antonio Barrara. ¿Vos problemas? A ver, no parece que sale bien, se recupera sin problemas. Se ha tocado ahí con José Antonio Barrara, que está cambiado. Y ahí en recta, que está detrás del tercer puente. Ahora el coche número 2, y 6, José Antonio Barrara y José Antonio. El coche número 3, efectivamente. La momento viene desde la carrera, mientras la misma resta, el coche número 4, Fernando Esteban. Ahora entre la resta también, el segundo clasificado, el coche número 5, del Niki Ortiz. De momento, tirando bien Fernando Esteban. Ahí es lo seco de Niki Ortiz. Se intenta, a cuantar distancia, con Fernando Esteban. A ver, que hay bomba, también está el coche número 2. Segundo clasificado, córcelos. Vamos a ver, cuando se quita otra carrera, puede comprar un detuvo. Ahí está Miquel Vicky, dándose a dos lados de carrera, intentando aumentar el ritmo de nuevo para coger a penar los tebal. Atención número 2, bandera fuera de detrás, córcelos, el defecto clasificado. Ahí está, en recta, en diez de carrera. Ahora entra el segundo clasificado, y ahora el tercero, córcelos, patrino, córcelos, córcelos. Gracias. Ahí está Jorge Mundo, también, que se quiere unir a la vuelta. Detrás de Miquel Vicky, y usted tiene ahí, el córcelo, el tercero de Jorge Mundo, que está pilotando, realmente viene de vez en la carrera. Final de resta, final de resta, patrino, en la carrera, ahora va el tercero, y ahora el tercero. Vamos a ver, quedan seis minutos, seis minutos, cinco segundos para el final. Puede pasar de todo. Hemos visto antes, aquí está, y no se termina la carrera, y se cruce la bontera en cuadros. No se terminan las carreras. Vamos a ver que Miquel Vicky está corriendo, a pesar de este gran, ya le tiene ahí. Vamos a ver, enfrenta el polio de la final, con seis, cuatro, azul y blanco, y con seis, cinco, de la derecha de Miquel Vicky. Primero y segundo, repetivamente. Vamos a ver, coche doce, más final, también, coche doce, primero y segundo detrás. Vamos a ver, Fernando Esteban, que está empezando a aguantar como puede, quedan cinco minutos y medio para el final. Cinco minutos y medio. No, ya le tiene ahí, Miquel Vicky, si es que está en el final, como decimos, el coche número cuatro, Fernando Esteban, sufre algún tipo de problema. Ahí está, en resta, primero y segundo, muy pegados. Ahí está, Miquel Vicky, ¿verdad? Está en toda la espera, en el mundo. Vamos a ver, está pasando bien el hueco interior, pegando el tema. Este coche de ahí, cuidado, ahí, sabía que era un coche ahí, se ha tocado. Bueno, ya está en el final, pero se va el medio, cinco, de este hueco, intenta aguantar, ha intentado aguantar como ha podido Fernando Esteban, pero el tipo de problema que a Miquel Vicky le impide mantener en la primera posición. Y el coche número cinco de Miquel Vicky, se coloca primero, el coche número cuatro, Fernando Esteban, segundo. Y ha decidido que le está cogiendo, Fernando Esteban, el que va detrás, el coche número tres, que coge Bustos, que va tercero. Vamos a ver que quedan cuatro minutos, treinta segundos, fácil, cuatro minutos con treinta segundos. Y está perdiendo el ritmo, Fernando Esteban, el coche cuente, Fernando Esteban, y le está cogiendo, que vive detrás. Está cortando distancia, el coche número tres de Jorge Bustos, que ya detiene, a vista del pájaro, a vista del pájaro. Es fácil de Jorge Bustos, cuidao que vienen doblados, coche nueve, bandera azul. Ya le tiene ahí. Vale, pues, restan muy pegados. Segundo y tercero. Y ya, al final de la parábólica por dentro. Está libre. Está libre. Ya le tiene ahí. A ver, los dos más, para mí que sos de clave, coche nueve, bandera azul a los dos de detrás. Ahí, Jorge Bustos, que la toca mucho como el interior. Es más neto, Fernando Esteban, no va a poder aguantar. Fernando Esteban, tiene tres minutos para el final. Cuatro, número nueve, bandera azul a los dos. Ahí, al final de la parábólica se encuentra el segundo y tercero. Corte cuatro y tres, los autos. Por la segunda posición, es más rápido, Bustos. Ahí, la pica. Cuando se viene en juego, la vela está ahí. No ha podido, Fernando Esteban. No ha podido, pero se va a querer devolver, Fernando Esteban. Pero ven como sus posibilidades están muy limitadas por el tipo de problema mecánico que sufre. Aunque se ha intentado devolver ahí, pero finalmente el coche número tres de Jorge Bustos se queda en la segunda posición. Pero que no se descone, que está Fernando Esteban, que está, Fernando Esteban, que está estrujando la mecánica como puede. No se conforma el coche número cuatro de Fernando Esteban con la tercera posición. Y detrás está, cuidado, resta, 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 con separancia, resta, pinta libre, pinta libre, pinta libre. Entra Fernando Esteban, problemas para el coche número cuatro, Fernando Esteban que se entra en tira. Entra Fernando Esteban, un minuto y medio, un minuto y medio, que queda chapa, al final. Se ha arreglado contra el cuarto de Fernando Esteban. con algún tipo de problema ya han visto las limitaciones que ya no podía continuar la mecánica ha exomido y es que esta temperatura que tenemos de casi 40 grados es por todo la mecánica para los coches las ruedas también son recursos de sobrecalentamiento y la tercera posición se le ha quedado el coche número 6 de Jorge Tellez al abandonar Fernando Esteban y queda ya un minuto algo menos para que termine esta final para que el coche número 5 de Miki Ortiz gane esta carrera segundo va a ser el coche 3 de Jorge Gusto y el tercer detalle del podio va a ser para el coche número 6 el Jorge Tellez una pena la avería Casasrino el 2 de 4 de Carlos Esteban y también por el inicio de carrera que iba muy bien el coche número 1 de Manuel Barbero que se le paró el coche y tuvo que abandonar y la liderazgo en la carrera en la salida 7, 7, 6, 5, 9, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 fútbol ¡Yoohoo! ¡Cambio! ¡Cambio!